Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, nuevo vídeo, y hoy estamos de nuevo en Diablo 3. Estamos aquí otra vez en Santuario, con nuestro señor Cruzado, que, bueno, me han dicho que es una clase que está bien, que aguanta mucho daño, que no pega tantas hostias como otras, pero que está bien. Y vamos a continuar con él la campaña, como recordáis, estamos haciendo la misión hasta el rastro del Arquilarre. Tenemos que encontrar el bastión de los Cazra, que eran estos hombres cabra, con esa cara de cabra. Y bueno, he cambiado el estandarte, como veis, le he puesto aquí algunas cositas, le he cambiado los colores y tal. Y nada, vamos a darle, tenemos que ir a los cruces de las tierras altas. Y nada, seguir dándole caña a este Diablo 3, que, bueno, de momento me está gustando muchísimo, es Blizzard, y todo lo que saca Blizzard me gusta, es así. Es así de sencillo. Mira los Cazra, ¿qué pasa, majo? Ven aquí. Venid aquí. Es cojonudo cómo revientan estos cabrones. Y nada, bueno, la serie, bueno, os ha gustado regularmente. O sea, os podría haber gustado más, dentro de lo que cabe, por el tema de que es Blizz. Pero, bueno, no es Warcraft y yo entiendo que no os atrae tanto. Vamos a darle al saber adquirido. Hostia, esto, caminante de las tierras altas. Qué bicharraco, ¿no? Los Cruzados, parte 3. Reunió a los fieles Takaru más devotos, dedicados y intimidados. Les enseñó a canalizar el poder de la luz, igual que los recién creados paladines. Pero estos reclutas, los Cruzados, estudiaron los poderes y ingenios de Takaru, o sea, que estudiaron como la... la forma de dar hostias, pero más hard aún, ¿no? Destruido escudo con fusión. Ajá. Vale, vamos a ponerla esta. Luego aquí tenemos un astillo bendito que es... bueno. Me gusta mucho el ataque de barrido este. Y luego que inició nos han dado justicia que, bueno. Puñalada. Puñalos con una zona más grande frente a tiro. Comenta el número de enemigos golpeados. Vale. Vamos a probarlas. Oye, están hablando aquí la peña por el... por el canal... general. Es muy gracioso todo. Lanza. Sin más, una lanza. Que no me da una puta mierda. Mi espada es que la que llevo ahora es súper jarta, tío. O sea, me parece una bastada. Falta tomar... ¡Hala! Es súper jarto, tío. Cómo matas a los bichos estos. Es muy... Es genial, en serio. Salen volando miembros y cabezas y cosas. Así que, bueno. Lo que hemos estado escuchando, lo de los Cruzados. Así que los Cruzados son como una especie de ultras... de lo de la luz sagrada de Zakaru. Que da... dan hostias más gordas, por los que se ve. Estos guantes... un poquito peores de los que tenemos, pero no están mal. Aquí no hay nada. Entonces, por lo que se ve, pues como son como una especie de ultras. Como los paladines del WoW, los... de... los de los elfos de sangre, que son un poquito más jartos que los demás. Pues en ese rollo... en ese rollo, me imagino yo que van. Hostia, la bestia salvaje esta, ¿no? ¡Joder! ¡Qué jarto! Pero si lo ha partido por la mitad. Me encanta, en serio. Me encanta como... como los revientan. El Cruzado es... es increíble. Cristal velado. Esto es... esto. Vale. Totem. Totem. Vale, aquí está el Bastión Kazra. Vas por ser el Bastión Kazra para pasar. Bastón Kazra. ¿Y dónde lo pillo? ¿Y dónde lo pillo? Karina dice que me hace falta un Bastón Kazra para atravesar la barricada de los hombres cabra. Por suerte, ese bastón se encuentra en su carro. En alguna parte de las que lo salto. Ok. Esto lo que te hace es explorar un poco también el... el mapeado de Diablo. Y... y así puedes entender algunas cosas y tal. ¿Vale? Mira los Kazra, como vienen todos animados y yo les reviento la cara. De momento de verdad. Muy sencillo este Diablo 3, ¿eh? Muy, muy sencillo. Tronco podrido. Guantes de Maya, a ver. Uh, nos gana un poquito más de... de armadura y tal. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. Vale, se tocan fuera. He estado viendo las builds de... de cruzados y tal de Diablo 3. Y me he dado cuenta de que... eh... la mayoría... usan Mangual una mano y escudo. Y usan el... la build esta que vimos de... ¿Cómo se llama? Que pega más hostias más rápido con una mano. Eso es lo que usan. En vez de usar un arma de dos manos y... y tal. Así que supongo que habrá que seguir por ese camino. Vale. Un anillo mágico que no nos da una mierda. Vale. Un altar Kazra, aquí. Ha estallado completamente. Se buscan cabezas Kazra. Estos locales de Kazra se han convertido en una amenaza seria. Atacan las carmanas y se desplazan a zonas nuevas. Queremos que solucione este problema. Y pagaremos 25 monedas de oro por cada cabeza de Kazra que nos siga. Por eso se venía más cólera totalmente. Este chaman que viene, chetaete o qué. Estos chamanes. Aquí tenemos una... una cueva. Que ahora le vamos a echar un vistacillo. ¿Cómo aguantan estos chamanes, no? Ahí está. Un anillo legendario. Un anillo legendario. Ha recogido un objeto no identificado. Hay que identificarlo, supongo. A ver. Anillo legendario. Sello de Leoric. Uh. El rey Leoric esperaba transmitir el símbolo de su noble linaje familiar a su primogénito antes de que su familia sufriera un destino a ciego. Nuestro primer legendario, señores. Y aquí nos ha tocado una almofar. A ver qué tal está. Es mucho mejor el que llevamos, el que nos hicimos y tal. Qué bien, tío. Primer legendario. Vamos a entrar a la cueva. Vale. Hay un goblin del tesoro aquí. Ahí está. Vale. Aquí hay un... Ah, no ha caído. Hay... Hola, 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 hola. ¿Pero todo esto, tío? Hola. Nos quita un pelín de daño, pero está muy guapa, tío. ¿Esto qué es? Esto es de canalla. Un cinturón que nos viene bien. Este anillo lo voy a poner aquí. Este peto, entre comillas, nos viene bien, ¿no? Nos viene bien, 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 pero... No, no nos viene tampoco demasiado... Pero la maza, joder, qué chula, tío. ¿Qué decolgados que hay en el mundo de Diablo, tío? O sea, santuario es... Es un lugar para colgados puros, ¿eh? Tela. Es muy, muy oscuro, ¿eh? Es un mundo terriblemente oscuro. Vale, por aquí, en teoría, yo me imagino que estará el bastón. Los pulío a todos. Ok. Aquí hay un aldeano muerto. Vale. Entonces, pues eso, que... Que yo me imagino que debe estar por aquí el bastón y toda la pesca. Mira, nivel 2. Supongo que al final de la mazmorra, pues, estará el bastón y toda la pesca. Tarda mucho en recuperarse la habilidad esa del caballito. Y me gusta mucho, lo van muy rápido. Termite, señor de la condena. Venga, que lo reventamos. Nivel 19. Botas de malla aventurosas. Aumentan muchísimo nuestra armadura, tío. Categoría de habilidad activada. Espada fulmeante. Saltas hacia el cielo y caes sobre tus enemigos. Vamos a activar una cosa que vi el otro día. Modo optativo. Esto es. Que entonces con esto puedo cogerlo de aquí. Y ponerlo aquí, por ejemplo. Pegará una buena hostia eso, eh. Me imagino yo. Ahora probaremos. Aquí otro arcón. Un cristal solo y... Mejor no la voy a poner ahí, la habilidad esa, tío. Porque estoy acostumbrado a... A tener la carga de caballería en el 2. Oye, aquí nos han dado algo en la carga de caballería. Y aquí... Un golpe trastabillante. Vale. Oye, ¿qué pasa? Que no puedo... ¿Por qué no puedo... Si tengo modo optativo puesto? Aquí. Esa es. ¡Ojo! Trampas. Es que tengo acostumbrado al número 2 ya el... A tener el S. Y no es plan. Mira, el mangual es azul. Porque pega rayitos ahora. Y ahora el caballito es verde. Tierras altas del sur. Otra mazmorra aquí o qué. Ahora exploramos eso. Vamos a mirar bien la cueva esta. Me da igual que me caiga encima eso, o sea... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otro arcón. Está mejor. Los que tengo. Vamos a mirar tras estas pruebas. Pero aún lo descubro. Bueno, lo averiguaremos antes de andar. ¿Qué hará? Vale. Tierras altas del sur. Entrada de la mazmorra. Vamos a ver qué es esto. Ah, vale. Es... Por donde hemos estado. Simplemente. Te lleva al principio. Terribilis el terrible. Vamos a reventarle. Joder. Joder, qué hostia mete eso. Con razón tarda tanto en recargar. Me explotan mil pedazos. Qué cojonudo. Un escudito. Mejor que el que tenemos. Está mejor. Tiene mejores stats. Expositor de armas. Una lanza. Anteano muerto que da unos guantes de piel. Que son mucho peores de los que tenemos. Vale. Aquí caminantes y toda la pesca. Ahí encontraré el carro ese. Yo creía que sí que iba a estar en la cueva de Kazra. Pero al final no, tío. Y supongo que estará por aquí. Con las tierras altas en algún lugar. No me gusta el espíritu de eso. 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 Vale. Nos han dado otros guantes más. Como no tenemos guantes suficientes, pues nos dan más, macho. Por aquí hemos estado antes, creo. Pero bueno. Vamos a entrar por aquí. Me encanta cuando los despedaza completamente. O sea, desaparecen. Los fulminan totalmente. Vale. Es por aquí. Aquí hay una bestia salvaje de estas. Y estarán por aquí. Mira, aquí está el carro. Joder, qué hostia mete eso. Vamos a coger el bastoncito. Demolición de tremores. Una maza de una mano, super che, tal vez eso sí. Igual deberíamos ponernos... Hostia, aquí hay un boss. Nazvan el repulsivo. Joder, qué hostias mete eso, de verdad. Máscara de viaje instruida de no sé qué. Vale, esto es de mago. Igual deberíamos cambiar esto y poner fervor. Y ponernos esto y el escudo. No sé cuánto... Tendremos de daño así. Es que no tiene un daño por segundo o algo así. No sé, vamos a probar ir así. Que vamos a pegar bastante más rápido. La casa es en mi dumbre abandonada. Vamos a ver qué hay aquí. Me imagino que esta maza... Está bien, pero tampoco... Coño. Voy a abandonar este siniestro lugar. Hay demasiados cáceres. Pero antes de que me vaya, echa un vistazo a mis productos. Por si te gusta algo. Vale, no tienes ahí algunas movidas. Pero tampoco nada del otro mundo, chiqui. No tenemos nada de una mano que sea bastante más cheto que esto, de verdad. A ver, esto es que hace mucho más daño, tío. Pero da más lento. No sé, tío, cómo hacerlo. No sé cómo montármelo. Si caer, caen. O sea, la peña cae, pero... No sé cómo es mejor. En principio la gente, ya os digo, lleva manguales y espadas y cosas. Mazas antes que... De una mano antes que de dos manos y tal. Vale, en principio parece que es más efectivo porque da hostias más rápido. El cambio tampoco es significativo, ¿eh? ¿Qué crees que es? Que es la hostia el cambio, ¿eh? Que bueno, creo que es mejor de la otra manera, de verdad. Creo que es mejor, ¿eh? Creo que es mejor. Al menos de momento. Oye, ¿qué pasa? No puedo cambiarlo ahora. No se pueden cambiar habilidades durante el combate. A ver, ahora sí, sí. Fuerza celestial, ya está. Arco un ensangrentado, a ver qué hay aquí. Es que da hostias más lentas, tío, pero dan hostias muy locas. Se inflige el daño si se reduce un 20%. Vamos a ir con fuerza celestial de momento y luego... Si consigo un mangual o algo así que sea fuerte de cojones, ya ha cambiado. Mira, nivel 20. Casi hay habilidad activa. Me puedo poner fervor mientras, ¿no? Aumenta un 15% el ataque de castigo que inició en fulminar y justicia. Fanatismo. Aquí han salido cosas nuevas. Lanzo un escudo celestial y toda la hostia, no sé qué. Está muy bien el que tenemos. De ignición ha salido en fulminar. Una cosita nueva, pero es mejor ignición. Y bueno, ahí ha salido lo que ha salido y tal. Ley de justicia. Potencia la ley, lo que reduce considerablemente la cantidad de daño elemental que sufrís tú y tus aliados. Ley de valor está bien. Inspirar. No sé, tío. A ver si con la espada esta doy dos hostias y me cargo un caza. Con el otro me tardaba más hostias. Aunque más o menos, ¿eh? No os creáis. Luego miraré una build en condiciones y tal. Aunque a nivel bajo tampoco, no sé. Tampoco más cólera. Tampoco creo que sea muy significativo. A niveles altos supongo que a la hora de hacer tormentos y toda la movida ya será otro rollo. Tierras altas del norte. Encuentra el patio de la mansión de Leoric. Vale, pues vamos para allá. Nido maldito, tío. ¿Esto qué es? Son como... No sé, dragoncitos, bicharracos del demonio. Oye, nivel 20. A ver si encontramos un teletransportador y podemos volver a... A Tristán y... Punto de guardado. Por aquí debe haber un teletransportador, supongo, ¿no? Pues no. No lo hay. Es que joder, así... Callad, cojones. Así ya miro si hay armaduras que me puedo poner nuevas, tal. Y toda la pesca, tío. Vale. Muérete. Coto de caza de Leoric. Joder. La cabeza del Cadrae se ha volado, pero muy mucho. Vale. Paciencia. Ok, es por allí. Goblin del tesoro. No te pires, cabrón. No te pires, cabrón. Puto Goblin, tío. En serio. No le pillo, macho. Ahora sí. Joder, todo lo que está saliendo aquí. Hostias, no. Hostias, no. Nivel 21. Tomar por culo. Coler, aperturador de armas. Joder, está viniendo bosses y toda la hostia. Punición. Piel acerina. Vale, ahí va otro boss. Joder. La que hemos montado aquí en un momento con el puto Goblin este, ¿eh? Vale. Gloria desafiante. Rubí. Cristal velado. Es peor que el que tenemos, tío. A ver si de verdad puedo ir ya a Tristan y toda la pesca. Porque necesito urgentemente mirar vendedores, vender cosas y demás. Aquí está el patio de la mención. Haremos pedazos a esas bestias. Me encanta, tío. Me encanta el puto fanatismo que tienen esta parejita. Es como reventar todo lo que sea profano. O sea, es que les sube la polla. Mira, tomar por culo. Una muerte bien merecida. Mira, tomar por culo vosotros también. Mansión de Leoric. No hay por aquí de verdad un teletransportador o algo, tío. No parece que lo haya, tío. Y el último es que está a tomar por culo, ¿eh? Está en las tierras altas, tío, y está muy lejos. Yo pensaba que aquí habría uno, de verdad. Vamos a entrar a la mansión. Explorando la mansión. Sin más, ¿no? Genético oscuro. O sea, haber adquirido. A ver qué es esto. O sea, que son unos bicharracos del demonio. Vale, pues entiendo. Son unos bicharracos del demonio, básicamente, los frenéticos esos. Que son invocados y toda la hostia. Los cruzados, parte 4. Entiendo. Diario de Leoric, parte 1. Órdenes de Magda. Hay una nueva pieza en el tablero. Una chica llamada Lía. Mis espías me dicen que es la hija de la bruja Adria. Quien se oculta en los desiertos de Caldeo. Llévale la noticia al maestro de inmediato... No tengo sitio. Nos da cositas el escudo este. Bien. Está lloviendo. Está lloviendo. Eso significa que va a haber boss. Aquí va a haber boss, pero de fijo. Mata a los cultores. Pues les voy a reventar, pero brutalmente, además. Armadura derramadora. No puedo llevarla. Son unas sombreras que me vienen muy bien, además. Vale, aquí hay un hombre herido. ¿Qué te cuentas? Hicieron cosas horribles. ¿Has visto a un hombre heredamiento? El hombre de los ojos dorados. Magda se lo llevó a las cámaras de tortura de Leoric. Bajo nosotros. Ya es cumplido, amigo. Yo me encargaré de Magda. Yo me encargaré de Magda. Bien. Transportador. Para volver a la ciudad. Bien. Que nos viene, vamos. Como anillo al dedo. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Tenemos un montón de cosas que aún no podemos equiparnos y tal. Pero vaya. Este escudo, por ejemplo, sí. Vamos a hacer un... Vamos a reciclar mil cosas. Ok. Vamos a forjar... Esto. Vamos a... Esto está muy guapo también. A ver qué hay de peto. Este peto está chulísimo, tío. Está tremendo. Vamos a hacerlo. Vale. Reliquias templarias, tal. Yelmo. Vamos bien. Y vamos a forjar arma. A ver. Qué tenemos por aquí que podemos equipar. Manguales. Es que hace la mitad de daño, tío. Directamente la mitad de daño. Esta hacha nos da muchísimo más daño y tal. Y esta. Pero yo creo que lo que voy a hacer va a ser cogerme... Esto. Y forjármelo. Y me lo voy a equipar todo. Joder, qué chétala. Qué chétala más absoluta, ¿no? Y... ¿Te puedo vender a ti algo? Forjar, vale. Solo forjar. ¿Qué demonios pasa aquí? Encontré cosas interesantes en mi última excavación. Me echa un estazo. Esto está bien también, ¿eh? A ver, de armadura. Un escudo. No nos viene bien este escudo. Vamos a ir al otro mercader. Me voy a comprar unos tintes blancos. Para que vaya... Para que vaya... Para que vaya... He conseguido un tinte. Se usan para cambiar de alimentar. La armadura de... Ya lo sé, ya. Esa es. Te voy a comprar más. Te voy a comprar uno por cada pieza. Para las botas necesito otro. Mira, esto ya es otro tema. Ahora parecemos... Un cruzado. Vale, vamos a cambiar esto por fervor. Y luego había una cosa que estaba muy bien. No sé por dónde. De aquí nos anda piel férrea, piel acerina. Ya. Pero esto está muy bien. Confusión está muy bien. De aquí nos anda punición. Una explosión enorme que hasta llega a atacar... Tras tres segundos. A ver. No sé el daño que hará. De aquí nos han dado esto, nos han dado esto y esto. Vamos a llevar la que llevábamos porque me parece una habilidad cojonuda. Vale, esto también hay que ponerlo. Y de aquí nos han dado fulminar y encadenar. Pero vamos a poner la que llevábamos. Y de aquí carga de caballería es que me gusta, tío. Me gusta mucho. Igual no es para dar hostias tal cual, pero sí es para... Para moverte rápido por el escenario. Mira, tío. Qué pintacas llevamos de cruzado. Vale, por aquí. A nivel alto, claro. Para transfigurar y toda la... Y toda la movida... Con los tintes lo tienes más fácil. Mazo de oro. El aldeano muerto este. ¿Qué pasa? Joder, qué hostias más rápidas mete aquí el amigo. Joder, así sí. ¿Por qué pega tan rápido? Aparte, porque supongo que esto tiene 1,40 ataques por segundo. Es unas hostias increíbles. Tenemos puesto fervor y va muchísimo más rápido, macho. Salas de tortura y toda la pesca. Pues me gusta con el mangual, tío. Pegas... Haces menos daño, pero... Joder. Das muy rápido, macho. Y rellenas lo que es cólera muy rápido. Vale, eso fuera. Y este pavo también fuera. Se han dado aquí un par de cosas. Esto... Si nos viene bien, sí. Si nos viene bien. Por aquí supongo que hay poca tela. Así que vamos a tirar el potrón para adelante y punto. Vale. Esta puerta no la podemos abrir y esto tampoco. Así que supongo que hay que seguir hacia adelante y punto. Hostia, y ese bicharraco... Masa desterrada. Desenterrada. Parece como una abominación de las del wow, tío. Pero pum, 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 pum. Joder. Qué asco. Cómo se deshacen los bichos. Vale. Con un mangual mejor supongo que hasta pegaremos hostias aún más rápido y con más... Venga. Joder, es que... Pum, pum. Vale. Por aquí no se ve, tío... Es que no sé bien por dónde habrá que tirar. Había otro camino ahí atrás. Que hay un boss. Esto es como un... No, es un rare, vaya. Hostia. Y aquí mete el cabrón este. Cuidadito con las mierdas estas que saca, ¿eh? Puto cerdo. Sí que hacía daño este cabrón, ¿eh? Ahora sí se nota que estamos en difícil, ¿eh? Ahora sí. Vale. Zombie infernal. Nivel 22. Chetada total y absoluta. Matronado para martillo, pero vaya. No utilizamos martillo. Nueva habilidad activa desbloqueada sentencia. ¿Esto qué es? Justicia, explosión. Luego tenemos de aquí. Sentencia a todos los enemigos en la zona y los inmovilizo durante un breve periodo de tiempo. Esto es a tomar por culo. Luego cambiaré si eso me... Miren, me tengo que mirar builds. Me tengo que mirar builds. Vale, la bendición esta nos va a venir ahora bien. Más experiencia, así que... Vamos a aprovechar rarito la pesca. Hostia. Estas trampas. Vale, solo hay un camino realmente. Así que entiendo yo que voy bien. Oh, eso creo. Vale. Por ahí no se puede... Mira, por aquí me indica misión. Así que será por aquí. Galerías del Calvario, nivel 2. Ve al paso de las tierras altas. Ajá. Vale. Macho, me encanta el equipo que le hemos pillado al cruzado, el nuevo. Es una pasada. Es muy, muy chulo. Vale. Fuera de aquí. Tenemos unos guantes. Nos dan algunas cosas, pero... Más 10% de daño. Nos vienen bien, tío. Es que ahora mismo nos vienen bien. Al hacer más daño, al llevar solo un arma, todo lo que sea hacer daño, nos viene muy bien. ¿Cómo aguantan aquí los compañeros, no? Salen de la fosa. Ribete del nexo. De Heroes of the Storm. ¿Por qué? A ver. Uy, pues nos viene bien. Uy, pues nos viene bien. Además parece blanquito. Que nos pega con el set. Vale, por aquí no es, es por ahí abajo. Es por aquí. Forito de acá. Genéticos oscuros. Pegan buenas hostias estos también, eh. Vale, fuera. Vale. Hostia. O sea, hay un mazo de bichos de mierda, pero nada. Ninguno que dé un botín interesante. Eso sonó a Goblin del Tesoro por ahí abajo. Míralo. Vengan, que lo acórralo. Venga. Ahí está. Es que sueltan mazo cosas los Goblins del Tesoro, tío. Los Goblins. Goblins no existe, tío. Goblins del Tesoro. Cuidado con los hechiceros estos, que son... Mazo chungos, eh. Venga, venga. Pum, 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 pum. Ahí estamos. Vale, a ver qué nos han soltado por aquí. Algunas cosas. Unas hombreras que no nos vienen bien. Unas botas que nos vienen bastante bien. Vale. Joder, como le acaba de estallar la cabeza a ese pavo, en serio. Yo es que lo flipo mucho con las ejecuciones de Diablo, tío. Es muy harto. Vale. En principio, debería ser... Aquí es. Vamos a abrir esta puerta. Pase de las... Pase... Paso de las Tierras Altas. Quiere el armado. ¿Dargon? Nadie intenta estafarme y vive para contarlo. Le daré una lección a ese perro traidor de Dargon. Dargon. Crúdame atraparlo. Y te venderé a ti en vez de a esos celotes. Nuevo evento. Mata a Dargon y al cultor desquiciado. Me parece bien. Me parece bien. Yo les reviento. Sin problema ninguno. Miré las stats, tío. De lo que llevamos jugando a Diablo y tal. Y ya llevo como 5.000 bichos asesinados. O sea, una barbaridad. Exageradísimo lo de Diablo, tío. Vale. Muérete. Gracias. Bien. Vale. Por aquí se supone que está el... Mira, Dargon. ¿Quién está hablando? Ocultor desquiciado. Ajá. Joder, qué hostias meto con el Mangual, ¿eh? Mangual de dos manos. Legendario, ¿eh? Hostia, qué guapo. Hostia, qué bastada, chaval. Y nueva transfiguración. Y nueva transfiguración. Pues mira, vamos a poner entonces... Eh... Fuerza celestial. Y me pongo el Mangual de dos manos. Así. Joder, qué hostias va a meter con esto. De una hostia. Joder, ¿cuántas cosas? Joder, ¿cuántas cosas? Para que lo recordemos. Cuando sea el momento, regresará el Inquisidor. Tu destello de escudo inflige un daño equivalente al de tus últimos cinco lanzamientos de golpe de escudo. Vale, es para usarlo con esa build, pero bueno, vamos a usar la nuestra y punto. Vamos al baluarte, mardito. Y vamos a ver qué tal funciona el... Menuda chetada. Vale. Restos liberados, 0 de 6. Vaya chetada con el Mangual este. La mega chetada, tío. Ahora sí. A no sé cuántas hostias da por segundo esto. 1 con 18, no está nada mal. En relación al resto de armas a dos manos. No está nada mal, tío. Vamos a ir explorando. Poquito a poco. Qué guay tener ya dos legendarias, tío. Me gusta, me gusta. Vale, por ahí hay que pasar ahora. Joder, es que mira. Dos hostias y a tomar por culos, a ver. Nueva runa para provocar. ¡Huye, cobarde! Vale. Nueva runa para ley de justicia, protector del inocente. Bueno, esto es para tanquear. Son runas de tanqueo. Así que tampoco nos interesa demasiado el momento. Vale. Vamos a ver si encontramos el carcelero. Quien osa. Joder, es que ahora damos unas hostias muy locas, eh. Espada de ejecución, que bueno. Horror. Simplemente horror. Es que mira qué hostias, tío. Es que lo que antes era una hostia crítica, ahora es una hostia normal, ¿sabes? Nos han dado ahí un rare también. Ahora miraré qué es. Lo he cogido sin quererlo ni beberlo. Dos mil y pico. De una hostia. Qué bestia. Vale. Venga. Pum, pum. Vale. Todavía siguen viniendo. ¿Qué nos han dado? Ah, es un arco. No nos renta nada. Huesos de carcelero. Una hacha por aquí, pero vamos. Poquita cosa. O sea, es que después de lo que nos ha tocado o de la legendaria, tío, el mangual este, flipas, eh. No sé cómo va lo del botín. Si te dan siempre los mismos o... Creo que es aleatorio. Creo que es tener suerte y ya está. Y cuenta como transfiguración, que eso mola mucho. Que lo puedo transfigurar luego a niveles más altos si me gusta el modelo y la verdad es que está muy guapo. Vale. Por aquí hay poca cosa. Ahí dentro hay algunos bicharracos del demonio. Pero ahí me los voy a cargar. Vale. Vamos a ver. Por aquí debe haber más restos. Instrumentos de tortura y tal. Joder, qué hostias meten el mangual, de verdad. No sé, ya os digo. No sé cómo va el tema de los objetos en Diablo. Creo que es aleatorio totalmente lo que te puede caer. Creo que tienen un rate de lo que te puede caer y tal. Y no sé hasta qué punto... Creo que es suerte todo. Simplemente que te toque y... Y sin más. Creo que no, vamos. Que no tiene un botín establecido. O vamos a ver. Tiene un botín establecido. A ver si me aclaro lo que quiero decir. Tiene un botín establecido, pero dentro de ese botín establecido unas cosas tienen un rate y otras cosas menos. Tiene un rate más y otros un rate menos. Como en el WoW, vamos. Mismo sistema que en el WoW, supongo. Vale, eso fuera. El carcelero. Será un boss. Una coraza y toda la hostia. Es mejor el que llevamos. Venga, solo nos quedan dos restos y supongo que enseguida nos podremos enfrentar al boss. Y la guía de salvación. Un escudo, eh. Ojo. Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Hemos dicho. Hidalguía de salvación. Joder, pues está muy bien, eh. Menuda chetada llevamos. Menuda chetada absoluta, eh. Entre la armadura super cheto. El escudo, el mangual legendario y toda la hostia. Joder. Es un juego para fliparse, diablo, eh. Vienes y les das hostias aquí a 5.000 bichos a la vez. Otra esta de cruzados. Vale. Vale, yo estaba escuchando... Si me dejas. Estaba escuchando a los cruzados. Los cruzados juraron dedicar sus vidas a la cruzada. Ninguno creía que fuera el elegido para descubrir y purificar la corrupción. Creían que la búsqueda los ennobrecía. Que la disciplina en la vida y en el recorrido era el auténtico objetivo. El cruzado debe encontrar la trascendencia en la propia búsqueda. ¡Están solo! ¿De que empezaron lo mismo? Venga, ven aquí. Menuda hostias te estás llevando, compañero. 8.000. 8.000 que le echo de daño al colega. Vale. Vale, nos han dado... Un yelmo que me da mucha armadura, pero... Pero poco más. Busca la cámara del sufrimiento, que será aquí. Galería del Calvario nivel 3. Vale, pues vamos a bajar. Punto de guardado. Chachi. Me encanta como destroza el puto Mangual, eh. Es cojonuísimo. Vamos a abajo. Verdes del Calvario nivel 3. Esto de niveles en las mazmorras es muy... Muy old school Diablo, eh. Muy Diablo 2. Y goza, eh. Goza bastante. Tener esa... Esos guiños o esos sistemas... De hace tantos años y que todavía siguen funcionando, eh. Da gusto que siga... Es que es un sistema muy bien hecho, realmente. Atrimo Oso. A ver qué cae. Diario Eleoric. Está insidioso y desagradable. Ha invadido la mansión que ahora habitamos. Parece que al menos el joven Albreg se divierte en nuestro nuevo hogar. A lo mejor solo padezco un desequilibrio de humus debido al reciente cambio de camión. Menuda voz de... De colgado que tiene el Eleoric, eh. Mangual espinado engarzado de contunciones. Muy bueno tiene que ser para que yo cambie el que llevo, eh. No. Porque vamos. Menudo pedazo de arma que llevo. Nivel 24. Pues nivel 24 ya... Joder. Sobrecalentado. Runa para espada fulminante. Nueva habilidad activa y desbloqueada. Ley de esperanza. A ver qué es esto ahora. Menudas hostias, de verdad. A ver el lag. 400 y pico de lag. Vale. Ley de esperanza. Potencia la ley de un escudo. Te envuelve a ti y tus aliados en un breve periodo de tiempo. Esto es para curar. Esto velocidad de ataque. De momento nos viene bien lo de la velocidad de ataque. Me viene bien. Consagración, baño de luz. Vamos a poner consagración un poco. Aquí carga de caballería está perfectamente. Golpe sagrado al 33. Atronado. Escudo impactante. Ataque de barrido, tío. Y espada fulminante sobrecalentado. El suelo sobre el que caes se sobrecalienta, lo que infringe daño a todos los enemigos que lo pisan. Uh. Bien. Muy bien. Suena genial. Vale. Supongo que será por aquí. Tiene toda la pinta. Es que, tío. Con el mangual este no hay nada que suponga un desafío ahora. Son unas terribles hostias, macho. Son terribles hostias, de verdad. O sea, es absolutamente absurdo todo. O sea, es que ya le pegas una hostia cualquiera y es que lo revientas. Sea un boss, sea lo que sea. Ya es que te da igual, macho. Mi único enemigo ahora es el lag. Que ahora mismo no hay. Pero bueno, antes había un poquito. ¿Por aquí hay camino? Sí. Es que los mandas a tomar por culo de un mangualazo. Es genial. ¡Fuera! O sea, no tiene ya parangón ninguno. O sea, los mangualazos que mete con el cacharro este es absolutamente increíble. Mira, a tomar por culo. Daño recibido es reducido. Ya por si no iba lo suficientemente chetado. Di que sí. Di que sí, Blizzard. Dame más, dame más bendiciones. Como no iba lo suficientemente OP. Venga, a tomar por culo. Venga, a tomar por culo también. Es muy absurdo, tío. Es a tomar por culo. Es profundamente absurdo ya todo. Vaya, ya llegará experiencia recibida 25%. Venga, más cosas. Dame más, blizz. Venga, vosotros también. A tomar por culo. Es increíble. O sea, el momento de chetada absoluta al que llegas jugando a esto es... Vale. Mecanismo de trampa de pinchos. Uy, el lag. Uy, el lag ahí. Mecanismo y mecanismo. Viene a ráfagas el lag, eh. Como siempre, ya sabéis. Ya conocéis, en mi residencia viene... Viene a ráfagas. Fuerita. Cultor oscuro. Estos son... Son rares. Pum. Plag. Es totalmente... Absurdo. O sea, las hostias son... Son terribles. Vale. Venga. Vosotros también. Fuera de acá. Es increíble. Vale. Entonces teníamos que buscar cámara del sufrimiento. Vale. Sin más. Llegas, pegas dos mangualazos y todo el mundo fuera. Esto no hay manera de cerrarlo, el pozo este. No tiene pinta. Entonces que no paran de salir. Entonces aquí es un glitch. Pues puedo estar aquí pegando hostias hasta que sube a nivel... Hasta el nivel que quiera, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Creo que ya han acabado de salir de todas maneras. Otro nivel más. Veinticinco. Runa para carga de... De caballería. Terror congelante. Vale. Te embarga la furia de tu orden. Lo que aumenta tu daño es regeneración de cólera. A ver. Hostia. Chetada total y absoluta esto, ¿no? Tiene pinta de ser una mega chetada de cojones. ¡El carnicero! ¿Qué pasa, compañero carnicero? ¿Qué pasa, compañero carnicero? ¿Qué pasa, compañero carnicero? ¡El tuyo! Te presento al carnicero. ¡Qué majete! ¡Carni fresco! Este sí está más chetada del carnicero. Este sí está más chetada del carnicero. Carnicero descarnador. ¡Qué fiera! Cuidadito con el lag, ¿eh? Esto sí es un boss. En condiciones. Esto sí es un boss. ¿Qué dices? Es que me está dando de hostias. Como no me quite, me va a reventar. Vamos a chetarnos a ver qué tal está esto. Las hostias son increíbles. Desde luego que sí. Pero me gusta más la otra. Es una mega hostia. Esto es una chetada que dura un poquito más. Está bien, pero me gusta más el otro ataque. Venga, muérete, campeón. Ahí está. ¡Hala, hala, 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 hala! Cuántas cosas. Un yelmo legendario. Tú la pescas. ¿Sabes lo adquirido? La realidad de los demonios carniceros es aún peor de lo que esperaba. Es evidente que abundan en los infiernos abrasadores, aunque antes solo obedecían a diablo. Los carniceros se crean cosiendo partes de otros demonios para combinar sus características más ventajosas. Luego les dan vida mediante la magia abjeta. Este yelmo está bien, pero nos han dado uno legendario. A ver qué tal. Joder, tres legendarios en una sesión no está mal, ¿eh? Corona rota. Antigua corona de Rakis. Primer gobernador de Vesmar. Absolutamente chetado. Absolutamente chetado. Punta de guardado y toda la pesca. Vamos a intentar salir de aquí cuanto antes. Y volver a Tristan. Ah, bueno, hay que encontrar al forastero, claro. El carnicero ha hecho aguas totalmente, macho. Lo están reventando aquí al forastero, ¿eh? Venga. Me estoy muriendo. Ángel, toma tu espada. Mi espada. Tira él. Yo era un arcángel de los altos cielos. Era la personificación de la justicia. Era. Soy. Tira él. La chetada. Me has hecho recobrar la memoria. Ahora recuerdo la advertencia que os traía. Belial y Azmodal. Señores del infierno. Han desatado una oleada de oscuridad que alegará este mundo. La sombra de Belial ha caído ya sobre Caldeo. Entonces iré a Caldeo. Y le haré una visita a Belial. Debemos apresurarnos. Regresemos a Tristan para prepararnos. ¿Qué pasa? Nueva Tristan. Joder. Pues nada, chicos. Tire a él. Recupere su espada y se cheta. Vaya chetada llevo yo también. Vamos a hablar con él. No se acaba. Cada hora que pasa, la influencia de Belial se extiende por Caldeo. ¿Y cómo le encontraremos? No hará falta. Magda y su acalarre nos llevarán hasta él. No iré a ninguna parte hasta que el tío Beka reciba sepultura. La cruzada sigue adelante. Pero antes debemos honrar a los muertos. Una caravana nos llevará al este. Habla con el encargado cuando quieras partir. Y nos despediremos de Caín mientras se preparan. Muy bien. Pues vamos a mirar qué podemos coger de por aquí. Hostia, esto está muy bien. Vamos a reciclar cosas. Vamos a reciclar cosas. Bueno. Y, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a coger tintes. Tinte acuoso. Vale, pues te voy a comprar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No se puede teñir, no se puede teñir. Esto tampoco se puede teñir. Esto sí. Y esto sí. Joder, qué feo es. Joder, qué feo es. Creía que era de otra manera. Vuelve invisible. Y verde. Vamos a dejarlo así. No me voy a gastar más pasta. Y, bueno, chicos, qué fea es la puta armadura. Pero, bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Dejad un like. Viking gordo. Suscribiros si no lo estáis. Dejad un favorito o lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao.